Consuelo Pachón Mi nombre es Consuelo Pachón, llevo trabajando en la Gabriel García Márquez 20 años. Cuando llegué aquí pues era en tabla, en los guacales que utilizaban, que venían de esos contenedores que traen con mercancía. Los baños eran una letrina, no había silla para todos los niños, eran unas condiciones difíciles. Y ya después fue cuando hicieron esta obra que fue muy buena, es muy bonita y han mejorado mucho las condiciones. Yo ya estoy teniendo aquí hijos de mis estudiantes de hace muchos años, ya soy la abuela de ellos también. La misma situación económica, lo que obliga a que papá y mamá se vayan a trabajar y el niño quede al cuidado de una vecina, al cuidado de un niño. Yo tengo aquí niños que los está cuidando, es el hermanito de 8 años, por ejemplo. Y en algunos se ve el maltrato, no solamente físico, sino el verbal hacia los niños. Entonces eso también los afecta. Tenemos unas mascotas que son unos animales. Entonces con esos animales uno también, por ejemplo el osito que es generoso y amistoso, se va para la casa de ellos. Y al osito le cuentan todo, entonces al otro día supuestamente el osito viene a contarnos qué pasó. Entonces es una forma como de sacar la información a los niños sin que sea muy directa. Tomamos la medida del niño. Después de tomar la medida y el peso, sabemos si el niño está en muy bajo peso o en muy sobrepeso. Y según eso ya podemos empezar a hacer el seguimiento nutricional y saber cómo está haciendo su alimentación en su casa o hasta en los mismos comedores de la escuela. En este colegio, Gabriel García Márquez, tenemos más o menos 1.250 estudiantes inscritos y estamos hablando de una tasa más o menos del 8% de estudiantes en estado de nutrición. Algunos llegan aquí sin desayunar. ¿Qué comió el desayuno? Es que mi mamita no tenía plata y no me dio nada. Entonces pues imagínense qué va a rendir un niño que se vino de la casa sin desayunar. Sebastián, apúrate. La fundación ha apoyado mucho la planta física con material, con los refuerzos alimenticios y pues con muchas cosas, con material para los niños, el kit escolar que les dan. Hemos recibido capacitación para, digamos, en la parte curricular, en la parte pedagógica. Ellos han estado siempre acompañándonos. Yo quería ser nutricionista porque quería como que preocuparme porque la alimentación fuera buena y balanceada. Pero de pronto como que no me ubiqué en lo que quería y resulté siendo maestra, siendo docente. Labor que de verdad me encanta. No pienso que me haya equivocado. Entonces yo lo que trato es de darles ánimo, de decirles, escuchaste que yo sí sé, puede. Sí sé, puede. Porque es que algunos, yo no puedo hacer eso, es que yo no sabo. Yo no sabo. Dicen, no sé. Entonces toca motivarlos a que ellos sí saben, a que ellos pueden, a que ellos son muy juiciosos. Con ese refuerzo positivo cambia uno ese comportamiento de ellos negativo. No, papá, ¿qué se dice? ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!